Fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 14 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. De los 9 partidos a disputarse en esta jornada 14, 5 serán transmitidos por televisión abierta, mientras que los otros 4 por plataformas digitales y televisión de paga. Si quieren saber la fecha, el horario o el canal de transmisión para alguno de los partidos, quédense en este video. No olviden que si la información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like al video y compartiéndolo en sus redes sociales, además suscribiéndose a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información de la liguilla de la Liga MX. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar, quiero aclarar que la información proporcionada en este video está sujeta a cambios de última hora, pues en ocasiones las televisoras suelen cambiar los partidos en el último momento. La jornada 14 inicia este viernes 9 de septiembre a las 9.05 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde FC Juárez recibe a Monterrey. Este partido tendrá tres opciones de transmisión, en televisión abierta a través de Azteca Deportes por el Canal 7. Esta misma transmisión estará disponible en el canal de YouTube de Azteca Deportes y también por televisión de paga en el canal de Fox Sports. El sábado 10 de septiembre a las 5 de la tarde en La Corregidora, Querétaro recibe a Santos. Este juego tendrá transmisión exclusiva por televisión de paga a través de los canales de Fox Sports, los cuales recordemos que ya están incluidos sin costo adicional en la membresía de Amazon Prime Video. A las 7 de la tarde del sábado 10 de septiembre, Necaxa recibe a la América en el Estadio Victoria. Originalmente este partido estaba destinado exclusivo por VIX Plus, sin embargo en las últimas horas se confirmó que también será transmitido por televisión de paga a través de la señal de TUDN. En el estadio universitario, Tigres recibe a León el sábado 10 de septiembre a las 7.05 de la tarde. Este partido podrá ser visto por televisión abierta a través del Canal 5. El partido Chivas contra Puebla, que se jugará el sábado 10 de septiembre a las 9.05 de la noche en el Estadio Acrom, solamente podrá ser visto por televisión de paga a través del canal Aficionados y por plataformas digitales por la señal de VIX Plus. También el sábado 10 de septiembre a las 9.05 de la noche en el Estadio Nemesio 10, Toluca recibe a Pumas. Este juego tendrá dos opciones de transmisión en televisión abierta a través del Canal 5 y en televisión de paga por la señal de TUDN. Para el domingo 11 de septiembre a las 4 de la tarde en el Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Mazatlán. Este partido tendrá dos opciones de transmisión en televisión abierta por el Canal de las Estrellas y en televisión de paga por la señal de TUDN. A las 6.05 minutos de la tarde del domingo 11 de septiembre, Atlas recibe al Atlético San Luis en el Estadio Jalisco. Este juego solo podrá ser visto por televisión de paga a través del canal Aficionados y por plataformas digitales por la señal de VIX+. Por último, el domingo 11 de septiembre a las 8.05 de la noche en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Tijuana. Este juego contará con tres opciones de transmisión en televisión de paga por la señal de Fox Sports y Claro Sports. Además, completamente gratis por el canal de YouTube de marca claro. Estas fueron las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 14 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. No olviden que si esta información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales. Además, suscribiéndose a este canal si aún no lo están. No olviden dejar en los comentarios para ustedes cuáles serán los partidos más emocionantes de esta jornada. Recuerden también que ya subí mis pronósticos para la jornada 14. Les dejo el video en la tarjetita de arriba y en el comentario fijo para que participen por 100 pesos en efectivo o una tarjeta de Google Play con sus pronósticos. Me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.